El Olivar de Atocha 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 Buenos días. No es de Dios. Cada jarra de agua cinco céntimos. La toalla otro cinco. Hay que traer las sábanas. ¿Puedo dejar mis cosas aquí? Cinco céntimos al día por taquilla. Si va a dejar la mochila, tráigala ya. No hay que confiarse. Y traiga las sábanas. ¿Se da cuenta, eh? Yo podía haberle quitado las tijeras. ¿Se da cuenta? No hay que ser tan confiado. Leñe, nunca había visto una sábanas tan bien doblar. Estarán a buen recaudo. ¿Cómo? Que si estará bien custodiada lo que usted llama mochila. Que si no correrá peligro de perderse, eh. Son alforja alpujarreña. Lo mejor para viajar. Aquí no corren peligro ni las tijeras ni la mochila. Alforja, ¿no? Eso es. Segura es como un niño en el vientre la madre. Pero usted... No sé. Este sitio no es para usted. Aquí no vienen más que... Bueno... Isidro. Sí, gente que viene del tren. Y ahora esos desgraciados que vuelven de Cuba. Usted no vendrá del tren, ¿no? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? No me venga con acertijos a estas horas. ¿O es que ha venido usted en globo? Yo vengo de Berja siguiendo la vía del tren. Salí con cuatro pares de alpargata y solo he roto dos. ¿Andando? Pues no exageran los de Almería. Yo no soy de Almería. Soy de Graná. De Murta. En plena puerra. Ah. Murta en Graná. Berja en Almería. Está muy cerca. Mire usted, a mí me es igual. Ya, me imagino. Natural. Si quiere le doy razón de una fonda en sol que lleva un primo mío. No, muchas gracias. Pienso volver aquí esta noche. Me pilla muy bien. Allá usted. Eso sí, aquí formalidad a la que quiera. No todo el mundo puede decir lo mismo. Yo vivo con mi mujer arriba. Cuando atiendo yo, formalidad. Cuando atiende ella, formalidad. Ella atiende por las tardes. No va a estar aquí por la mañana con hombres levantándose. Los hombres, usted ya sabe, somos todos unos guarros. Mejorando lo presente. Ella quería hasta dar cenas, pero bueno, eso no daba pa' na'. Aquí, al olivar de Atocha, todavía no ha llegado la ciudad. Cuatrocientas mil almas. Fíjese usted, decían que Madrid iba a crecer por aquí. Pues na', por el norte. En la estación encontrará peseteros. Coches de un caballo que cobran la carrera a una peseta a la hora. Un robo. Yo voy cerca. Iré andando. Hombre, ¿cómo iba a ir usted? No iba usted en coche. La basílica de Atocha es esta torre que se ve en el edificio más grande, aparte de la estación. Mire usted, al olivar de Atocha, se lo digo yo, es que lo tienen abandonado. Alguna casa hay, eso sí, de la estación. De veraneo las llaman. Y esto es un chicharrar. No se levantan. Verá usted como yo los levanto. No me conocen. Venga, venga, que ese día y al que madruga, ¿qué pasa? Es que no saben leer. Y eso que se los digo a todos. A las ocho, el colchón doblado. Venga, venga. A levantarse. ¿Usted qué quiere? ¿El lavabo? El lavabo fuera, hombre. Si no le gusta esta fonda, pues no volvemos. Pero no es que se trata de que me gustáis, sino que se trata de levantarse. A ver, si no entendéis, de otra vez. ¿Pero qué importa que me pagáis, que me hagáis, que me hagáis, que me hagáis, que me hagáis, o no? Entonces, venga, ponéis los colchones como los habéis encontrado. ¿Y vosotros qué miráis? Es que no puede ser cualquier día con esta jeltoza. Perdone, pero es que sin orden no hay nada que hacer. Mi mujer tiene que arreglar esto y luego no hay tiempo para nada. ¿Usted se cree que llevar una fonda es fácil? Pues le digo yo que no. Los suyos son la cama, la tajilla, las sábanas, el agua... 90 céntimos. ¿Le parece, Carón? A mí me parece muy bien, caballero. No tiene usted por qué llamarme caballero. Yo no tengo ni din ni don. No, no, ahora no. Luego, a la noche, cuando lo recojan. Y no se preocupe que sus pertenencias están bien seguras. Y nos cobra 5 céntimos. Mire, yo no me ando con chiquitas. Un día, a uno que se sobrepasó con mi mujer, estuve a punto de volarle la tapa a los sesos. Pero usted no tendrá muchas cosas de valor, ¿no? No, no. Si quiere, lo subo a la vivienda. Ropa y una cerradura. Una cerradura. Vaya. Pienso ponerla en mi casa de Madrid cuando la tenga. Las llaves de la taquilla se las lleva usted. Y hay que estar aquí... Antes de las 10. No, se le... Ya se ve. Ya se ve que es usted un señorito. No, no. O un estudiante. O un escribiente. Con esas manos... Pues la uso para trabajar, ya ve. Cualquiera lo diría. Yo soy evanista. Vaya, evanista. Pues mire, con esta silla estoy a punto cualquier día de romperme la crisma. Mire, mire. Si usted me da permiso, yo se la arreglo y Santa Pascua. Hay personas con las que da gusto hablar. Mire, aunque no me arregle la silla, si usted se que aquí esta noche a dormir, yo le pongo esas mismas sábanas y no le cobro. Mi mujer es tarta del río, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Estupendamente. Es usted un tipo original. Se lo digo yo. Y el Basilio no se equivoca nunca. Antonio. Antonio Malmedina. Encantado. Basilio García, para servirle. Y hasta las 10. Y que tenga buen día. Hoy va a apretar el calor, ¿eh? Sí, sí, pero me tienes que prometer que no te vas a agitar y sobre todo que no vas a levantarte. Sí, 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 sí. Pase, caballero, pero por favor, haga lo que le he dicho, no le canse. Antonio, Antoñito, pasa. Que no se fatigue. No se preocupe, no le molestaré. Antonio, eres como una aparición. Esto es un amigo mariquita. Ya ves, recibe mi carta y se presenta. Venga un abrazo. Pero no te muevas. Señorito Andrés, por favor. Ya me han dicho que te habrán dicho tonterías. Que estoy hecho una piltrafa, ¿verdad? Mírame. En dos meses he envejecido 10 años. No. ¿Cómo eres? Mira que echarme una nota en el buzón anunciándote. ¿Por qué no entraste anoche? No. Hermano. Hermano. Por favor, señorito Andrés, vuelva a echarse. Pero, ¿qué señorito? Ni qué niño muerto. Vamos, mariquita, no te pongas tan fina. Siempre me ha llamado Andresillo o Andresote. ¿A qué viene ahora eso de señorito? Que Antonio no es una visita. Es más, que si fuese de mi familia. Jesús, qué cosas dice. Siéntate. Aquí donde la ves tan protestona, no solo me bordó el traje de cristianar, hasta me bordó el mandín de ceremonias. Para que se ande con cucamonas. Para que no me tutee. Andresillo. Cuando volvamos a levantar la cabeza, la primera que va a ingresar en una logia es mi doña Mariquita Poniquita. Ya lo verás. Mírala. La llamamos Mariquita Poniquita porque es que no para. Quita una cosa de un sitio y la vuelve a poner. A la logia. Sí, señor. A la logia. Jesús, yo masona. Si te oyera tu madre. Shh, meigas fora. Meigas fora. Señorito Andrés. Es una broma que le gasta el señorito a su madre. Como la señora. Es gallega. Pero no tiene gracia. Pues más cosas vas a oír como no te vayas. Anda, mujer. Coge tu labor y esfúmate. Y no cierres. Para oírlas entrar. Ah, y dile a Eulalia que prepare algunas cosillas. Un refresco y unas pastas. Y te quedas a comer. No quisiera molestarle. Pero si es como si hubiera entrado la vida por esta puerta. Uy, cuánta novelería. Siéntate aquí a mi lado. ¿Y ya te ha dicho Mariquita lo que tengo? Menuda es. Seguro que hasta me tiene preparada la mortaja. Tiene unas manos de artista. Ya te enseñaré el traje de Cristianar. El acabose. Mi madre hasta lo puso en una vetrina. Mariquita lleva haciéndome las camisas desde que nací. Y lleva cosiendo para mi madre desde los tiempos de Maricastaña. Desde que se quedó viuda. Muy joven que era. Y ha tenido que ser bien guapa. No hables tanto. De fumar no tengo. Pero si quieres mando a... Pero ya no te acuerdas. Yo no fumo. Lo primero que me prohibieron. Estos matasanos acaban con cualquiera. Desde que me puse enfermo no he vuelto a escribir. Así que lo único que puedo hacer es hablar, ¿no? Tienes que descansar. Ya descansaré. Lo único que no quiero es morirme de aburrimiento. Yo tengo una bicicleta que costó buenas pesetas y que corre más que un tren. Las bicicletas son muy bonitas y las montan las señoritas... ¿Pero tú te crees que esta es hora de hacer la cama? Pero ahora hay gran discusión sobre si han de llevar falda o pantalón. Anda, mariquita, córtame unos pantalones para cuando me compre una bici. Ay, para yo. Eulalia, que me vuelves loca. Oye, ¿no tienes ni un poco vino del de guisar? ¿Vino para guisar? ¡Qué risa! Una bodega entera tengo yo. Y te voy a dar un capón. Ahora ya, no es donde se lianta. Nada, nada. No hay nada. ¿Qué va a haber? ¿Tú que tienes tanta confianza con la señora ¿por qué no le dices que te deje las llaves del aparador? Se ha acabado la sal y ni sal tengo para echarle el gazpacho hasta que no llegue. ¿Ni sal? Un poco de respeto. Te tenía yo que haber dejado en el pueblo con tus padres. Si no lo rompieras todo, la señora te dejaría las llaves. Ni que se rompiera el azúcar. O las galletas, o el chorizo, el chocolate. Ni te voy a dar. ¡Calla! Oye, que seas prima segunda mía no te da derecho a pegarme. ¡Pide! No quedan ni galletas, ni unas aceitunas. ¿Galletas? ¿Aceitunas? De verdad, mariquita. Hay días que me guardo algo por aquí, pero hoy no tengo nada de nada. Ah, mira. Leche de burra, una jarra. La que no se ha querido desayunar el señorito Andrés. No sepa que me levanto yo con los gallos para traerla. Si se ponen pantalón, lucirán la pantorrilla y será gran ilusión. ¿Le has dado la vuelta al colchón? A ver. ¿Y lo has sacudido bien? Todas las noches me hundo. ¿Te pesan los huesos más que a mí? Las bicicletas son muy bonitas y las montan las señoritas. Pero ahora hay gran discusión sobre si han de llevar falda o pantalón. Fíjate, no saben que la tengo, pero cuando estuve en el hospital hasta me encargaron la esquela. Esta es una prueba de la imprenta. La encontré en el secretario de mi madre. Tan previsora ella. Bonito, ¿no? El joven literato y periodista don Andrés María de Barros y Pérez falleció el día... Pero... ¿Pero qué es lo que te ha pasado? Venenos que van por el aire. Mi madre debe de estar en el centro con mi hermana comprando crespones negros para el luto. No me hace ninguna gracia. Esto es un secuestro. Por eso te escribí, sí, para que vinieras a rescatarme. Para que vinieras a la capital. Me alegro de haberte convencido. Y tanto. He venido andando desde Vergas. Cien kilómetros casi hasta Granada y unos cuatrocientos y pico hasta aquí. Diecisiete días. Bueno, casi dieciocho. Unos treinta kilómetros por día. Eres un hombre original. Vaya. Es la segunda vez en el día que me lo dicen. ¿Quién? El encargado de la fonda donde dormí. ¿Tú te quedas aquí? Y no vuelves a ninguna fonda. No, no, no. No me voy a quedar. Y anda, niño. Guárdate esto. Nació el once de febrero de mil ochocientos setenta y tres. Podían haber escrito nació el día en que se proclamó la república. El mismo día en que Castelar ha sumado a la ventana del congreso gritó de aquí no nos moveremos si no es con la proclamación de la república o muertos. Ay, qué pena que no disponga el sable de la suerte de la república. Y mira, va vía. Buen momento escogí para nacer. Uno de mis mejores artículos. Hasta me lo pagaron y todo. El día que yo nací se titulaba. Los de Alcoy, los de la Asociación Internacional de Trabajadores se manifestaban diciendo el futuro será sin papas, sin reyes, sin burgueses, sin curas, sin abogados, sin jueces, sin escribanos y sin políticos. A eso le llamo yo genio y figura. Viva la liquidación social, decían. Viva la liquidación social. Salud, anarquía y colectivismo. Eso es. El saco. Es estupendo. No nos merecemos la gente que tenemos, Antonio. Ni la buena gente ni los otros. Los idiotas. Tampoco nos los merecemos. Anda, aquel poeta ya triunfó la república. Si no te callas, me va a dar algo. Pues habla tú. Vamos. Que cuando venga mi madre esto de la charla se acaba, ya verás. ¿Qué te ha contado Mariquita? Pues que llevaba enfermo desde primavera. Y que te han traído aquí hace tres semanas. Al destierro me han traído. Porque morirse no es de buen tono. Por eso me ha traído mi madre aquí. Con lo bien que estaría yo en nuestro piso de mayor, ala, aquí al desierto. A mi madre le encanta esta casa. La casa del olivar de Atocha es su orgullo. La hizo su padre con lo que robó cuando se construyó la estación. André. Es verdad. El padre de mi madre era ingeniero, arquitecto, yo que sé, del tren o de la estación, algo así. El piso de mayor es mío. Bueno, era de mi padre, pero ahora es mío. Y esta casa es la casa de mi madre. Pues una casa muy bonita. Es un museo de baratijas. Y un museo de baratijas no es un buen sitio para vivir, créeme. Yo me ahogo. Me ahogo con tanto atraso. No solo me ahoga la enfermedad, me ahoga el alma y la miseria. Un año y medio para que acabe el siglo y ya ves, vivimos en la prehistoria. ¿Crees que llegaré a verlo? En 1900. De pequeños, mi hermano Perico y yo hacíamos planes para el fin del siglo. Él no llegó a verlo. Morirse a los 14 años es un asesinato de Dios. ¿No crees? Tú no le conociste. Él ni estuvo en Adra. ¿Pero crees que hay derecho que un ser humano se muera sin ver el mar? Diablo, diablo. Te está fatigando. Como me pille mi madre aquí, anda, vámonos a mi cuarto arriba. Son casi las dos. Esto es como un régimen cuartelario, ¿sabes? Hay que obedecerla siempre como al gran capitán. Menudo genio que gasta la pobre. Ay, André, lo tuyo sí que son las cuentas del gran capitán. Has hecho bien en venirte. Aquí te abrirás camino. Tú eres un artista. Te voy a presentar. Iremos a la logia. Aunque ahora los hermanos están muy desperdigados. La crisis esta vez es gorda, de verdad. Mira que echarnos a nosotros la culpa de la pérdida de las colonias. Anda, que si hubiera sabido que estás enfermo. Nosotros nos debemos mutuo auxilio. Allá donde se encuentre un mazón, afligido o necesitado, deberán estar todos sus hermanos para socorrerlos y consolarles. Toma. Es una caricatura que te he hecho. ¿Te acuerdas? En la frente el triunfo y el oro a tus pies. Adra 1895. ¿Lo que te dijo la gitana en la playa? Menudo tesoro he descubierto yo. Mi madre seguro. Tengo oído de tísico. Pero, ¿y yo? ¡Shh! Chitón. Ya veo que hoy te has retirado a tus habitaciones a tu hora. Pero no estás descansando. Mis habitaciones es esta alcoba, mamá. El médico ha dicho que tienes que descansar antes de comer. Este es mi amigo Antonio Malmedina, el de Granada, del que siempre te hablo. Antonio, mi señora madre. Señora, le presento a usted mi respeto. ¿Y la niña? Verás que hermanita tan primaveral. ¿Dónde se ha metido la nena, mamá? Está cambiándose. ¿Está cambiándose en sus habitaciones? Le has pedido a tu amigo que nos haga el honor de comer con nosotros. Nada en especial, como nos ha pillado desprevenidos. Antonio es muy atento. Nos ha anunciado ayer su visita, mamá. Mariquita, que le suban la comida a Andrés. Ya son las dos pasadas. Y sin rechistar. Tú tienes que comer en tus habitaciones, como te ha dicho el médico. Andrés tiene fiebre. Enseguida le avisamos. Usted por mí no se moleste, doña Mariquita. Buenas tardes. Hola. Usted es Antonio Malmedina, el amigo de mi hermano. ¿Y usted? La señorita Manuela. Manolita. Más conocida como la nena. No me ha visto. Mariquita. ¿Ah? Mariquita es como de la familia. Cose para mi madre, pero no es una criada. Su prima Eulalia sí, es nuestra criada. Duermen las dos juntas. A mí me hubiera gustado más tener una hermana y dormir con ella. Mariquita, come con nosotros a veces. En vida de mi padre no, comía en la cocina. Es una joya. Bueno, eso dice mi madre. No se sienta. Parece quererle a usted de muso. Y a mí me ha visto nacer. Vaya. Y no vea cómo lloró cuando murió mi hermano Perico. Es de lo que más me acuerdo. Bueno, de eso y de que mamá nos regaló a Andrés y a mí unos calcetines negros. Papá se enfadó con lo de los calcetines. Mi padre era el director del gran hospital de la Latina. ¿No lo sabía usted? Yo conocí a su hermano cuando su padre de ustedes aún vivía. Ya lo sé. Se conocieron en Granada. Mi hermano habla mucho de usted. Sobre todo últimamente desde que se puso enfermo. Son muy amigos, ¿verdad? Hermanos en masonería. Sí. Y muy amigo. Yo también tengo amigas. Habla usted muy... muy... Mi padre era zordo. Y en la casa todos nos acostumbramos a hablar muy baito. Como daba igual y no nos oía. Es usted muy... muy... Cada vez comes menos, hijo. Ya no sé qué ponerte. A ver si duermes hoy una buena siesta. Cuando yo me voy no haces más que tonterías. Hoy estás abrazando, hijo. Eres un loco. Me han dicho que has pasado toda la mañana. Parla que te parla. Qué barbaridad. Mi pobrecito hablador. ¿No se llamaban así los artículos de tu admirado Larra? Mi pobrecito hablador. Anda, duerme, descansa. a mí no me la das con queso. Sé que te estás haciendo el dormido. Mamá. Anda, duerme. chiquitos. Mi padre sí que tocaba bien, pero de oído. ¿Y usted no toca el piano? Un poco, pero tengo que leer las notas. En mi pueblo, en Murta, se toca mucho el violín. ¿A que no se lo imaginaba? Mi padre tocaba muy bien el violín. Fíjese. ¿Y lee? ¿A usted le gusta leer? También un poco. Dígame, ¿qué está usted dibujando? ¿A mí? Me leo lo que mariquita se salta de los folletones. Las cosas de mi hermano sí que las he leído todas. Muchas veces. Los artículos del viajero del sur... Ahí. Ahí fue donde nos conocimos. A mi padre le daba igual, pero mamá no quiere que Andrés sea periodista. Dice que no le importaría que escribiera si solo fuera literato, pero periodista no. Y a Andrés lo que le gusta es el periódico, zascandilear por ahí. Hasta quiere hacer uno. Mi madre dice que ser periodista es ser un bala perdida, un señorito perdido, ¿sabe? Un punto filipino. ¿Usted también escribe? No. Eso no. Pero pinta. Me ha dicho Andrés que pinta usted muy bien. su... su retrato. Pero si es una rosa. Y me ha puesto espinas. Es usted un enredador. Eso es lo que hay. ¿Y usted? ¿Qué ha venido a hacer a Madrid? Nena. Nena. Pero esta niña ¿a dónde se ha metido? La señorita de aparecer por la cocina poco. Ya sabes. ¿Dónde puede estar? Ay, ¿y a ti? Por echarme una manita no te iba a pasar na. No se te iban a caer los moños. Y encima invitados. Desde que no viene un invitado a esta casa. A ver si te esmeras. Pachasco. A ver si te esmeras. ¡Qué divertido! Señorita Manolita, ¿está usted loca? Pero, ¿pero qué hacen aquí los dos solos? Está usted entreteniendo. Mira, mira, mira. Antonio me ha pintado un retrato, ¿ves? ¡Uy! Una broma galante. ¿Y su madre dónde está? Y yo qué sé. Como le estaba diciendo, Madrid es muy diferente a Andalucía. ¿De verdad? De verdad. En Madrid la gente es muy simpática. Bueno, en Andalucía no sé. No está de nunca. Doña Trinidad. No me mires así. Mi hijo no está bien, mariquita. No está bien. Una madre no se engaña nunca. Le ha animado mucho la visita de su amigo. Todo un caballero, parece. ¿Y la nena? Está con él. ¿Con él? ¡Qué forma de hablar! Bueno. Habrá que sacar los cubiertos de plata del aparador. No exageres, hija, no exageres. Que solo es un evanista. Lo ha dicho Andrés. Amigotes de esas cosas, pero solo un evanista. Por lo menos una mantelería. ¿Una mantelería qué? ¿Cómo? ¿No querrás sacar una mantelería? Una mantelería decente. No vamos a ponerla de diario. Anda, pues claro, claro que la de diario. ¿La de esta semana? Limpia, pero de diario. Le voy a abrir el aparador. Anda, vamos. No, vaya, vamos, mi río. ¿No te cambias, hija, para la comida? Pues no. Si vieras, mamá, qué divertido es el amigo de Andrés. Siéntese, siéntese, Antonio. Tenemos que ser muy amables con los amigos de tu hermano. Enseguida pasamos al comedor. Mariquita comerá con nosotros. Espero que no le moleste. En esta casa, las ideas de mi hijo han hecho mella. Somos muy progresistas. Bueno, cuénteme, ¿beberá usted vino? Yo, yo nunca. Nosotros tampoco. Pero, ¿un hombre? Además, me ha advertido a Andrés que es usted vegetariano. Además, vegetariano. Qué juventud, siempre inventando cosas raras. Bueno, ningún problema. En verano, un gazpachito. Después le prepararemos unos huevos escalfados. Ya me ha advertido mi hijo. Bueno, cuénteme, cuénteme cosas de Andalucía. Pues, no sé. Bueno, en Sevilla estuve yo en viaje de bodas. Yo no he estado nunca. Pero, mamá, cuando se pone a hablar de Sevilla... Nena, calla. Yo tampoco he estado nunca en Sevilla. Pero Andalucía... Ay, Andalucía ya se sabe. Nena. Mi comandante valiente del testamento dejó pilín, pilón. Que lo entienden con los suyos. A tributor de cañón, pelín, pelón, pelín, pelón. A tributor de cañón. Buenas noches. Buenas noches. Usted debe ser la mujer de Basile. Sí. Lo hemos visto esta mañana. Sí. Me ha traído usted suerte. Verá, ayer al acercarme a Madrid he visto una mujer lavando en el río. Esta mañana su marido me ha dicho que usted también lava en el río. Luego ha asomado usted por la puerta y me ha sonreído. La primera sonrisa hospitalaria de Madrid. Y me ha traído suerte. Ya tengo trabajo. He quedado con su marido en arreglar esa cilla. ¿Ah, sí? Pa' mí esto está relacionado. La lavandera, la cerraura y usted, su sonrisa. Me la han dejado en el taller donde voy a trabajar. No tenía que haberse molestado. Si no es molestia. Ya me he fijado esta mañana. Ponerle de nuevo el travesaño y ya está. Si quiere, si quiere esta noche le cepillo la chaqueta arriba en la vivienda y mañana la tendrá como nueva. No. ¿Qué ha venido a hacer a Madrid? A buscar trabajo. Y ya lo ha encontrado. Si quiere que se la cepille no es molestia. Menudo trajín que tienen ahí, ¿eh? Sí. Pachín, 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 Pachín. Pobres hombres. Yo no les digo nada. Les dejo. Con lo que han pasado, mi hermano el pequeño no volvió y ha dejado un huérfano. Ni sabemos si se lo llevó una bala o la enfermedad. Cuba para todos es la peste. ¿Me acompaña usted en sus sentimientos? Llevan aquí desde las ocho. No abrimos el dormitorio hasta las nueve, pero me dan pena. Si oyera usted las cosas que cuentan, hay que oírlos. No es como en los periódicos, ¿no? Yo no sé leer, pero me entero. Yo tengo un amigo periodista que le gustaría mucho oír estas cosas. Pues dígale usted que venga. Aquí vienen a parar muchos repatriados. Raros el día que no caen dos o tres. ¡Eh! ¡No gritar tanto! ¡Caramba! ¡Como baje mi marido! Él tiene otro carácter, ¿sabe? No le gusta este jalé. Esta mañana me lo decía. Espantan a los clientes. A los clientes como usted, quiero decir. Pero hay que ayudarse todos, ¿no? Eso es lo que hay. Señores, hemos perdido la guerra. ¡Viva la guerra! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva España! ¡Viva Cuba! Está no a sitio con la mujer, ¿no le parece? Mira, ¿has visto la silla? Muy atento. ¡Callarse, chusma! Han venido todos juntos, pobres. ¿Pobres? ¿Y nosotros qué? Nosotros aguantar lo que nos echen, ¿no? Pero es que no puede ser, es que me hierve la sangre cuando les oigo. Muy valientes, eso sí, con todo lo que hay que tener. Pero mire, ¿usted se cree que es posible que nos gane la guerra hasta los Estados Unidos? ¿Eso es bárbaros? Pero vamos, hombre, es que es el colmo. ¡Hasta los Estados Unidos! Y es que no hay organización. En este país no hay organización. Hambre, incultura, mucho valor, eso sí, pero no hay organización. A quien se le diga que nos iba a ganar la guerra hasta los Estados Unidos, era una asión que mucho podría. Unos bárbaros y además unos cobardes que les gusta meterse en camisa de once varas. Porque vamos a ver, ¿quién les manda a ellos a meterse donde nadie los llama? ¿Eh? No hay valor como el del hombre español, se lo digo yo y yo sé lo que me digo. ¡Dámate, Basilio! ¡Ya se han callado! Muy bien, pero muy requete bien. Gracias, hombre. Antonio, ¿no? Eso es. Así me gusta. Un hombre de palabra. ¿Ha encontrado la casa que iba a tener en Madrid? La casa no, pero ha encontrado trabajo en la tienda de mueble de un conocido, un viejo amigo de la familia. Ha sido un día de suerte. Eso es llegar y desear el santo. La buena suerte. Hombre, me alegro, hombre. Me alegro. Si quiere, le invito a un vaso para celebrarlo. De agua. Yo solo bebo agua. Hombre, el agua para los peces. Y eso que el agua de Madrid es orofino. Mi señora, bueno, mi señora y todos, aquí todos tenemos muy buenos dientes, ¿verdad, Vicenta? ¿Ha visto usted los dientes de mi mujer? ¡Perlas! Si no vas a salir, yo me subo. Tengo mucha faena. Hombre. Cuando usted tenga su casa de Madrid, yo me voy con usted de portero. ¿Ha visto cómo les he callado? Y es que hay que tener autoridad. Claro. Ni claro ni oscuro. Autoridad y formalidad. ¿Ha visto usted su alforja? ¿Le ha faltado algo? ¿Verdad que no? Pues para que vea. Usted se compra una casa o se la hace a la medida, como quiera. A mí me es igual. Esta es la cerradura de que me hablaba, ¿eh? Muy bonita, sí, señor. Muy bonita. Unos duros que valen. Lo dicho. Usted se hace la casa, le pone esta cerradura y yo de portero. Y allí no entra nadie, solo el que el Basilio diga. O sea, yo. ¿Qué le parece? A mí me gustaría que en la casa... A ver qué va usted a decir. En Andalucía es costumbre. Yo lo recuerdo de siempre. En la casa, en Murta. ¿Qué? La casa ha de tener la puerta... Bueno, usted se viene de portero si quiere. Y muy encantado. Pero mi casa ha de ser una casa abierta. Bueno, una casa abierta. Ya, pues. Y ya, pues.